Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani, hoy estamos un nuevo vídeo para tratar temitas de internet y como sabéis en este canal hacemos especial atención a Nexus y los arqueanos que como buenamente sabréis comienza nueva serie, nuevo proyecto del señor Tortuga, además en nueva plataforma, en la plataforma verde o como Nexus lo llama, la patada verde. Sobre esta noticia se han hecho eco los, entre comillas, periodistas de Movistar eSport y lo digo entre comillas porque se supone que el periodismo tiene que contrastar la información ya que se consideran pues un medio más serio que este servidor, por ejemplo, que yo puedo cometer errores y no pasa nada porque la información que me llega pues es a veces de vosotros y a veces también la información cambia pero ellos que tienen la información súper fácil y lo único que tendrían que hacer es meterse en los directos de Nexus o en los canales de noticias que damos información sobre Nexus que la ponemos tal cual y así no cometemos errores pues no lo hacen, no lo hacen y erran. Y es que además son reincidentes porque Nexus ya hace unos años les dio una entrevista en el cual Nexus siempre ha dicho que le trataron súper bien, que el chaval que hacía las entrevistas fue súper majo pero luego le sacaron una cantidad de cosas de contexto, le targiversaron un montón de cosas que dijo y que esa es la razón por la que ya no concede ningún tipo de entrevista a menos a ningún medio tradicional porque te manipulan, porque te sacan cosas de contexto y porque quieren al final que digas una cosa que en realidad no has dicho porque en los matices muchas veces está la realidad dicho todo esto y hecho esta breve introducción vamos con este TikTok que han subido los propios de Movistar que evidentemente está lleno de comentarios de un todo mal vamos a comentarlo y vamos a analizarlo como siempre vamos allá ojito, ojito en comunicación a mí siempre me han enseñado que las palabras hay que tener súper, súper cuidado con ellas ¿habéis escuchado lo que ha dicho el chaval, no? Nexus se marcha a Kik no dice Nexus va a hacer un contenido exclusivo en Kik si se marcha la connotación que esa palabra conlleva es que abandona un lugar para irse a otro cosa que no es cierta o sea, en ningún momento está abandonando ni YouTube, ni la plataforma morada y mucho menos se va a hacer contenidos en exclusividad en la plataforma verde va a hacer este contenido concreto en la plataforma verde y va a seguir realizando otros contenidos en la plataforma roja y morada y es más todo lo hecho en la plataforma verde va a estar resubido en YouTube por lo tanto tampoco es del todo exclusivo exclusivo va a ser la acción de en directo en directo si va a ser exclusiva en la plataforma verde en diferido en YouTube ¿vale? esa es la información real y eso es lo que tenían que haber contado estos chavales de Movistar Esports vamos a continuar porque la cosa va increchendo Bueno Nexus ha sido uno de los streamers y youtubers más importantes del panorama hispanohablante y su característica principal es que ha ido continuamos con el lenguaje la correcta utilización del lenguaje esta gente lo sabe y lo aplica como les da la gana Nexus ha sido es decir en pasado mal mal Nexus no ha sido en pasado Nexus es en presente uno de los streamers más influyentes de la comunidad hispanohablante lo es en presente no en pasado o sea el hecho en sí de utilizar el pasado denota o al menos eso es lo que se puede interpretar incluso un pequeño desprecio o sea ha sido y ya no lo es o sea un intento de volver a estar de actualidad con esta estrategia que para nada es así o sea Nexus en todo momento ha dicho que está probando que está probando no quiere ni estar de actualidad no quiere ni subir estratosféricamente en números ni nada por el estilo que es de alguna manera lo que se puede interpretar de las palabras de la gente de Movistar Esports ha ido variando de plataformas primero en Facebook Gaming luego en YouTube ahora en Twitch y parece que va a dar el salto aquí y esto otra vez parece que va saltando de plataforma en plataforma que al principio era así al principio cuando hacía contenido exclusivo en Facebook Gaming pues solo lo hacía ahí pero siempre ha estado en YouTube como él bien ha dicho siempre y no necesariamente tienes que dejar una plataforma para hacer contenido en otra o sea eso lo decimos siempre pero aquí dice va saltando de plataforma en plataforma es como va saltando de casa en casa como una mudanza ¿no? te vas de tu casa y y luego te vas a otra y luego la dejas y te vas a otra y tal no no es así haces contenido al mismo tiempo en diferentes plataformas a veces es el mismo contenido a veces no pero un creador de contenido se dedica a eso a crear contenido y lo crea en diferentes plataformas es una real Nexus anuncia que se marcha a Kik a hacer un contenido exclusivo que nadie se esperaba bueno Nexus ha sido uno de los streamers y youtubers más importantes del panorama hispanohablante y su característica principal es que ha ido variando de plataformas primero en Facebook Gaming luego en YouTube ahora en Twitch su característica principal su característica principal no es que ha ido variando de plataformas su característica principal es la variedad es la creatividad si me supones juegos que tiene en su haber como ARK como GTA como Seven Days como pues Gambis ¿sabes? pero no es su característica principal andar saltando de plataforma en plataforma o sea por eso digo que es un todo mal esta gente conoce la utilización del lenguaje ha estudiado de ello trabaja de ello y saben muy bien el mensaje que quieren lanzar y disfrazado de una supuesta de una supuesta imparcialidad de noticias fijaros todo lo que está conllevando y aspectos negativos que dimanan de las palabras de este chaval y parece que va a dar el salto a Kik y es que su serie de Arkeanos se emitirá exclusivamente en Kik por y para los espectadores pues asegura la serie de Arkeanos chavales vosotros la serie del señor Tortuga la definiríais como una serie de Arkeanos yo particularmente no o sea es una serie donde van a participar los Arkeanos eso sí pero si hay que definir la serie de alguna manera hay que definirla como la serie del señor Tortuga no es una serie de Arkeanos puesto que aunque estén los Arkeanos nada tiene que ver con Ark pero bueno es que el cagado mental que tiene este chaval en la cabeza es preocupante seguro que sí se gana mucho más dinero pero también lo hace por la comunidad ya que no hay anuncios y se ve bastante mejor el Ark esto es correcto pero 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 que habéis escuchado chavales vamos a echarle para atrás que habéis escuchado chavales irá exclusivamente en Kik por y para los espectadores pues asegura que sí se gana mucho más dinero pero también lo hace por la comunidad ya que no hay anuncios y se ve bastante mejor el Ark que se ve bastante mejor el Ark la madre que le parió que se ve bastante mejor el Ark ¿cuándo ha dicho eso Nexus? ¿cuándo ha dicho eso Nexus? o sea amiguete que se ve bastante mejor el Ark en Kik en la plataforma verde amigo 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 o sea primero no va a hacer contenido de Ark en la plataforma verde de momento en el futuro Dios dirá y en ningún momento ha dicho que se ve mejor el Ark en ningún momento esto mira que no lo tengo no tengo mangas pero se lo han sacado de la manga se lo han sacado de la manga porque mucha gente que no ve el contenido de Nexus que no conoce a Nexus o que simplemente se inventa las cosas y eso es totalmente lo opuesto al periodismo inventarse las cosas por eso he dicho que periodista entre comillas nunca te puedes inventar las cosas no puedes decir que Nexus va a ser contenido de Ark en la plataforma verde porque no te basas en nada porque ni el propio Nexus lo ha dicho ni lo va a hacer va a ser contenido de GTA va a ser contenido del señor Tortuga es lo que todos tenemos claro clarinete de Ark de momento no hay nada ni en la plataforma verde ni en ninguna otra plataforma de momento no es raro que el día de mañana Nexus anuncie una serie de Ark pero es que no lo ha anunciado es que no lo ha anunciado entonces por eso digo que un todo mal que tiene nunca que comentar estos chavales en la cabeza se lo inventan se lo inventan o sea es que si los periodistas que supuestamente son serios se inventan las cosas pues apague vámonos es que no te puedes llamar periodista es que es así esta serie va a ser solo su vida en Kik yo he ido ya tanteando varias cosas ¿vale? conforme ha ido a pasar el tiempo y he visto que bueno que nos salen rentables tanto a los viewers como a mí el tema de hacer una serie para probar para probar un mesecito o dos para probar a ver que tal funcione ¿ves? dice para probar en ningún momento dice me marcho a la plataforma verde en ningún momento lo dice o sea incluso obteniendo el clip que lo tienen y está bien que lo pongan se inventan la mitad de las cosas de hecho ya tiene más de 26.000 seguidores bueno es una clara referencia de que toda la comunidad de Nexus le va a seguir allá donde vaya y seguramente crezca todavía más cuando haga sus primeros directos en Kik eso sí Nexus ha asegurado que si tiene que volver va a crecer va a crecer la comunidad porque tú lo digas que seguramente es así pero afirmarlo tan categóricamente siendo prensa no puedes afirmarlo tampoco por eso yo siempre digo por eso yo siempre digo que yo no soy periodista ni quiero ser periodista porque los periodistas si son estos pues no quiero ser como ellos sinceramente yo doy mis noticias soy principalmente un arqueano más que intento informaros en la medida de lo mejor posible a vosotros siempre con humildad y seguramente me equivoque pero es que yo no soy periodista seguramente yo cometa fallos pero yo no soy periodista esta gente que va de periodista no debería de cometer estos fallos que además como veis es una concatenación de de errores sucedidos con una clara intención aquí hay una clara intención que es primero pillar y rascar un poquillo de toda la comunidad de Nexus pero segundo se ve perfectamente que Nexus no les cae nada bien ¿por qué? principalmente porque aquella vez que Nexus les concedió una entrevista luego Nexus en sus directos les descaró y les dijo me habéis sacado todo de contexto me habéis manipulado lo que yo he dicho o sea les dejó retratados y en venganza de vez en cuando hacen estas pollitas es que los periodistas entre comillas los periodistas funcionan así un problema en probar una nueva plataforma y que si las cosas no van bien regresar a lo que es su casa si veo que la gente le molesta que no va a regresar a ningún lado porque no se ha ido de ningún lado simplemente recalca vamos a probar una cosa nueva una plataforma nueva pero tranquilidad porque siempre hemos estado en Youtube y siempre vamos a estar en Youtube porque Youtube es la vieja confiable y que a mi me mola y tal le damos caña y si no pues nada pues volvemos y ya está a chuparlo sabes tampoco es que sea algo rollo rollo volvemos a las dinámicas de siempre no significa que volvemos a otra casa porque nos hayamos ido de casa no volvemos a las dinámicas de siempre como que no podamos volver nunca para mi mi vida la plataforma principal ya sabéis que siempre es la roja siempre para mi siempre será la roja siempre es el lugar donde volver es mi casa por así decirlo es mi casita y es que bueno hacía bastante pues ya está es que no hace falta ser extremadamente inteligente para para interpretar lo que ha dicho Nexus o sea Nexus dice lo que dice y punto a ver Kik ha hecho un fichaje de verdad lo veis así como que Nexus es un fichaje de la plataforma verde de verdad se puede interpretar así o Nexus va a la plataforma verde para probar evidentemente los de la verde están encantados de que llegue Nexus a hacer contenido ahí pero tanto 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 como es un fichaje como en su día fue XQC como en su día fue Ampeter como en su día pues han sido otros tantos que evidentemente se mudan de plataforma con un contrato bajo la manga pues creo que es muy diferente a su día el souffle que no han bajado son las ofertas de Movistar ya que os digo que si os ala y aprovecha para hacer su publicité como no como no o sea bien ahí has aprovechado ves la típica rascadiña ahí ha aprovechado para hacer la publicidad de Movistar Tristrash pues nada chavales espero que os haya gustado también hay que decir que hay bastante humor en este vídeo me da mucha pereza la gente que va de periodista y que ya lo habéis visto no lo es no lo es y yo en cambio que intento informar de lo que puedo y de lo que sé y que seguramente alguna vez me equivoque pero siempre dejando claro que yo no soy periodista que yo no soy periodista porque yo no he estudiado de periodista y porque hay muy buenos periodistas los siga viendo y los defenderé siempre los cuales tienen el rigor informativo que hay que tener para ser periodista y que van a las fuentes cotejan las fuentes cotejan las noticias y además las explican bastante bien y utilizando las palabras concretas las palabras precisas las palabras las palabras correctas porque ya habéis visto que según como se utilicen las palabras se puede dar una interpretación positiva o una interpretación negativa dicho esto espero que os haya gustado si es así dejad un buen like suscribirse si no lo estáis no olvidéis de activar la campanita para estar notificada de todo lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo adiós